Yo nací en Alajuela, que te voy a decir, en un barrio cerca del estadio de Alajuela. Ahí nací. ¿Manudo? No tanto Manudo. No con el equipo deportivo. Soy alajuelense en todo sentido, menos salí sapricista desde muy pequeño. Sí. Pero hoy me gusta molestar a los niños. Sí, 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 claro. Nada más. Desde la ciudad de Los Mangos, pasando por Buenos Aires de Punta Arenas y llegando hasta el Valle del General, don José Suárez abre la cartelera de invitados de la segunda temporada de Tras las Huellas de la Historia en TV Sur, Canal 14. Un hombre de varias facetas, conocedor de temas indígenas, ingeniero y con un bagaje espectacular. Sus recuerdos lo encaminan hasta su niñez. Bueno, mi niñez ha sido lo mejor que he tenido en mi vida. Tengo tantos recuerdos, porque yo nací en Alajuela, pero de año y medio llegué a Ujarrás. Buenos Aires. Buenos Aires, Ujarrás, la reserva indígena. Ajá. Que por cierto, conozco las reservas indígenas desde muy adentro, entiendo todo lo que pasa. La mula tiene también recuerdos para este hombre. Ahora la mula, pues la usan todavía con la palma, hay mulas. La mula es un animal muy fuerte, muy inteligente, más inteligente que el caballo. Por eso se dice que la mula es mula, porque la mula antes de proceder piensa, analiza, es muy inteligente. Es lo más inteligente que yo he visto. Entonces, las mulas, yo las amo mucho y las recuerdo, y mi hijo lo heredó. Entonces, cogían las mulas, las trabajaban tres meses y llegaban a Salitre todas maltratadas, con la piel rota, con flacas. ¿Ves? Pero no habían pasado ni 15 días cuando ahí en esos porteros y sueltas se recuperaban, entonces nosotros la usábamos. Ingeniero civil estudió en la Universidad de Costa Rica. Yo entré, hice el examen de admisión y gracias a Dios que la nota mínima eran seis de nuevo. Y tuve el seis, no sé, seis y resto, cuando yo vi en la lista que estaba allí. Y yo no tenía con qué ir, pero yo me fui. Yo me fui y mis padres me dijeron, tiene el apoyo moral de nosotros. No económico, pero moral. Entonces, yo me fui a pulsear una beca. Y me dieron la beca, el patronato de becas me dio, me dio una beca para pagar mis, para pagar la estadía y la comida y todo. Tras sus estudios en ingeniería, llegó a una función importante por aquellos años. Y me hice a cargo de acueductos y me designaron como ingeniero de proyectos del plan satélite de acueductos rurales, de acueductos que era, el plan satélite era aquí en Pérez Celedón, cuando se hizo el tanque del Alto de Alonso y se desarrolló hacia todo Repunta y todo eso de esa área. Yo estuve a cargo de ese trabajo. Y es una persona que tiene muy claro el tema de la muerte. Joven, si ahora la muerte es una liberación, usted cuando nace tiene que luchar todos los días, no sabe que viene, hay incertidumbre, su corazón no puede pararse, es dele que dele. No sabemos mañana qué pasa, el día que te morís, todo se acabó, todo se liberó. Y si hay algo allá, perfecto, y si no, no hay problema, pasamos una vida bien. El gran estreno de la segunda temporada de Tras las Huellas de la Historia, con Don José Suárez, vívalo este primero de abril a las 5 de la tarde por Televisora del Sur Canal 14, y con la repetición, los viernes a las 8 de la noche en La Imagen del Sur.